¿Qué es el proyecto de turismo de los últimos 50 años en Uruguay? Para 2.600 delegados en auditorio y vamos a tener un predio ferial de 6.000 metros cuadrados cerrados más 6.000 metros abiertos. Este complejo en sí mismo va a tener en su totalidad casi 15.000 metros cuadrados de construcción en un área espectacular en la zona del Jagüel de casi 120.000 metros cuadrados a 8 o 10 minutos del centro de Punta del Este y de la mayoría de los hoteles y atractivos que tiene el destino. Y se pensó y se estudió de que este centro iba a proveer al destino de una oportunidad nueva, una oportunidad de negocios para todos los operadores turísticos que hoy están allí, con una oferta que durante el año está ociosa y que puede ser perfectamente adaptable para lo que son el turismo de ruines y eventos. Uruguay maneja hoy cerca un promedio de 130 congresos internacionales, estamos hablando de casi 130 millones de dólares por año, es el 7% del total del ingreso por turismo en Uruguay. Uruguay es un sector que ha crecido en los últimos 15 años, ha prácticamente triplicado el número de reuniones que llegan en este momento a nuestro país y ahora con este centro se nos abre una nueva oportunidad que es el sector de ferias y exhibiciones que hasta ahora si bien se había trabajado, se había trabajado con cierta timidez por falta de infraestructura. Y ahora gracias a esta nueva infraestructura vamos a tener la posibilidad de incursionar en este sector que como lo vemos aquí hoy estamos en la rural es tremendamente importante y creemos que también va a sumar a esa oferta que tiene Punta del Este. Las obras avanzan muy rápidamente, estamos hablando de mayo del 2016, está prevista la apertura, no estamos hablando de mucho tiempo, estamos a menos de un año y estamos todos realmente contentos de ver que la obra se va a consolidar como estaba previsto en el proyecto original.